Puerto Rico Live TV Noticias llega a ustedes con el auspicio de JJTAS Accounting Service, servicios de contabilidad y planillas en general. Saludos amigos que nos sintonizan. Bienvenidos a Puerto Rico Live TV Noticias. Soy Alejandro, reportero ancla de esta edición. Vamos a pasar con las noticias más importantes para el día de hoy. Accidente con camión y vehículo provoca que ambos se incendiaran en la carretera 459 del barrio Jobos en Isabela. En la mañana de hoy, se registró un accidente donde un camión y un vehículo sufrieron daño en su totalidad al incendiarse ambos. Reabre el centro vacacional de Añasco. La secretaria del Departamento de Recursos Naturales anunció que el centro vacacional Villas de Añasco ya está disponible para reservaciones. Sin embargo, las operaciones iniciarán oficialmente el 15 de agosto. Luma comienza los trabajos de construcción de la línea 100 y 200 en la región sur. Hoy, comenzamos los trabajos de construcción en las líneas 100 y 200 para aumentar la resiliencia y confiabilidad del servicio eléctrico en la región. Estas líneas, fuera de servicio desde el huracán María en 2017, son cruciales para brindar redundancia y fortalecer la red eléctrica en la zona. Los trabajos incluyen la instalación de 45 estructuras de transmisión y más de 50.000 pies de cables a lo largo de la PR-1 entre Salinas y Santa Isabel. Hallan el cuerpo sin vida de una mujer en su hogar en Mayagüez. El cuerpo sin vida de Sol Malabé Cruz, de 54 años, fue encontrado este martes en su hogar en la calle 7 Ramón Martínez, barrio Dulces Labios, en Mayagüez. No se observaron signos de violencia visibles, y el cuerpo ha sido enviado al Instituto de Ciencias Forenses para su análisis. Policía verifica vídeos y entrevista testigos en relación al asesinato de un adolescente en Aguadilla. El director de la rama investigativa de la policía, Manuel de Jesús, indicó que la pesquisa estaba bien encaminada. Se están viendo vídeos de lo que pasó allí, sostuvo de Jesús, en referencia a un local comercial, que fue identificado en un comunicado de prensa de la policía como una licorería. En hechos reportados a eso de las 10 y 18 de la noche, dan por finalizada la huelga en Suiza de Eiri. Tras 42 días de huelga, la Central General de Trabajadores votó a favor de culminar el piquete luego de que se llegara a una negociación con la gerencia de la empresa de Suiza de Eiri, quienes le ofrecieron un paquete económico a los trabajadores que habían sido cesanteados. Así lo informó el presidente de la Unión, José Adrián López, en entrevista con varios medios, en la que informó que desde el viernes pasado habían estado en proceso de negociación por hasta ayer, lunes, hasta horas de la noche. De acuerdo López, la empresa se comprometió a contribuir con 550 pesos al plan médico de los trabajadores cesanteados durante dos meses. Clovis y Aleska estallan contra Maripilli y se van de Puerto Rico. La pareja lanzó tremenda descarga con serias alegaciones sobre el huracán Boricua. Conoce los premios que recibió MES Universe Puerto Rico. Yanafor Colón Alvarado, recibió los premios asociados a su reciente triunfo como MES Universe Puerto Rico 2024. La primera madre en ganar la corona local, obtuvo desde una SUV, un viaje a Nueva York, dinero en efectivo, joyería, calzado, un teléfono celular y diversas membresías, entre otros. Estudiante de UPR Humacao recibe prestigiosa beca de la Fundación Botín. Por tercer año consecutivo la Fundación Botín beca a una joven puertorriqueña para participar del programa para el fortalecimiento de la función pública en América Latina a celebrarse en España y Colombia. La estudiante del programa de investigación acción social del recinto de Humacao de la Universidad de Puerto Rico, Adriana Piñero Torres, se convirtió en la octava puertorriqueña becada y única boricua participante del programa a celebrarse durante este 2024. Hasta aquí la edición de Puerto Rico Live TV Noticias. Será hasta una próxima ocasión. Que tengan todos, linda noche. ¿Tienes alguna situación en su sector o comunidad? Escríbenos a redacción.puertorricolivetv arroba gmail.com o guía Ingo S en nuestra página en Facebook y déjanos saber su queja o necesidad. Para nosotros ustedes son sumamente importante y ayudar al prójimos es nuestra prioridad. Por eso somos Puerto Rico Live TV. Marcando la diferencia.